Soplar, soplar, que algo va a quedar Algo dentro de ti Siempre con la frente en alto Peleando hasta el final Este es nuestro nuevo video con Daniel F. Kikafan Hasta el final Hasta el final Voy a luchar Aunque queda mucho más que entregar Este partido todavía no acaba Y aunque queda mucho más que dar El videoclip tiene poco tiempo de ser lanzado Tiene unas tres semanas Y ha tenido una muy buena aceptación Esperemos que lo vean Está rotando bastante bien en redes sociales Muy pronto estará presentado en TV Perú En Canal 7 Vamos a estar en Metropolis, por ejemplo En Imagen de la Música Y en toda la galaxia, así es posible Estamos priorizando toda nuestra energía en hasta el final Y bueno, vamos a seguir sangrando singles Hasta que se complete más o menos el LP Y ahí los vamos a bombardear con todo Para la gente chévere de Dosis Cultura Alternativa Y la gente que sigue a Kikafan Nos pueden encontrar en las redes sociales Como Kikafan Acá está para que no se equivoquen al escribirlo En Facebook, en Twitter, en Instagram Tenemos la página web también Kikafan.com Kikafan Kikafan Gracias por ver el video.